Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Sé que volverás una y otra vez Sé que volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo también tengo mucho que pedir y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Sé que volverás Una y otra vez Una y otra vez Sé que volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo también tengo mucho que pedir y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor Solo que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor